Ya veíamos cómo está el clima en los Andes venezolanos, bastante frío sobre esta época del mes de enero y también veíamos cómo estaba la situación internacional tocando el tema de Colombia y uno de los principales estados fronterizos, obviamente con el hermano país, es Táchira. Como lo prometido es deuda, le dijimos que teníamos al gobernador y tuvo la gentileza de atendernos. A esta hora lo saludamos al gobernador de esta entidad, Ceregorio Vielmamora, para hablar acerca del tema de las relaciones Colombia-Venezolana, pero sobre todo lo que han sido las políticas de este año 2017, empezando por las tasas de cambios. Gobernador, lo saludamos desde acá, desde la capital de la República. Muchísimas gracias por atendernos. En principio, las primeras tres casas de cambios abiertas en el estado Táchira, cuál ha sido la aceptación que ha tenido en el pueblo, tanto colombiano como venezolano, en esa entidad. Un saludo especial, Barri Cartaya, que estamos trabajando muy fuerte cumpliendo la misión del presidente Nicolás Maduro, que es trabajar en un esquema económico general. No solamente las casas de cambios, también el fortalecimiento del banco de insumos, lo tiene que ver con la venta de combustible en pesos colombianos. Y también otro elemento importante que hay que destacar es el plan del gobierno de exportar productos a Colombia y recibir pesos colombianos. Todo un plan estratégico para poder nosotros luchar contra la guerra económica. El Táchira se está dando hasta el día de hoy, el día 24 de enero, que nos entregan las casas de cambio, las transacciones que se han dado. Se han ejecutado 3.490 transacciones, más de un millón de dólares americanos, que son transformados en pesos colombianos. Estamos hablando de 2.938 millones de pesos colombianos. Y lo han recibido personas naturales donde llevan sus documentos. Por ejemplo, tienen que ir, la persona no puede mandar a nadie, o un documento, notariedad o registrado, es personal la transacción. Lleva su cédula de identidad vigente con una copia, el RIF con una copia. Por supuesto que tiene que llevar la última transacción, o la última declaración de la renta, y una factura de pago de servicio para poder saber que está en Venezuela, que es venezolano o venezolana o residente de Venezuela, pero que vive en nuestro país. Se han manejado todo muy bien, las colas son bastante, han recibido una buena aceptación por parte de los venezolanos. Y ahí podemos ver, por ejemplo, los pasos para poder hacerlo. Por ejemplo, usted antes debe ingresar a través de la página intercambio.com, se registra, se verifican los datos, hace la solicitud del día que va a ser atendido, lleva los documentos, como les dije, copia de la cédula de identidad, copia del RIF, un servicio de pago y declaración del proceso de la renta. También se dirige a la agencia de intercambio correspondiente, en el Táchira I3, una en San Antonio del Táchira, una en San Cristóbal que da frente a la gobernación prácticamente, y otra en el centro comercial, el Zambil. Y la última, por supuesto, recibe la transacción. Quiero ser enfático, la transacción es 4 a 1, 4 pesos por Bolívar venezolano. Y va con un mauche, una factura, y en la República de Colombia le entregan los pesos colombianos. Esto lo hacemos con la mayor transparencia. La derecha nos atacaba, nos decía, que es donde sacábamos los pesos colombianos. Lo estamos sacando de la misma casa de cambio legales que hay en la República de Colombia. Pero aprovechando la entrevista, el señor Carlos Luna, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, ha manifestado en varias oportunidades que Colombia debe colocar o ponerse de acuerdo con el Banco de la República de Colombia, el Banco Central de Venezuela, para unificar la divisa y la transacción. 4 a 1 es el monto. Incluso la vicepresidenta de las casas de cambios en Cúcuta está de acuerdo que sea 4 a 1. Ese es el monto. Además, ¿por qué es el monto? Porque es la tasa de referencia, la TRM, tasa de referencia del mercado en Colombia, porque un dólar en Colombia cuesta 2.937 pesos colombianos. Aquí no hay ninguna violación. Además, que estamos cumpliendo con todas las exigencias que ordena la OMC en esta materia y todos los estatutos y cumplimientos legales que está suscrito Venezuela en tema de economía y sobre todo en tema de transparencia de recursos, de divisas y de transacciones financieras. Ahora, una de las críticas, usted mencionaba al sector opositor, una de las críticas más fervientes que se ha dado en las últimas jornadas es el tema que son transacciones netamente electrónicas, que no hay el papel moneda, ni el bolívar, ni el caso particular del peso, que eso no está dando directamente al usuario. Me gustaría saber el por qué y si esto es cierto. Y de igual manera, uno de los temas que también ha salido de la palestra desde los voceros de oposición es que a las personas que tengan un salario mínimo o inferior a este o que no puedan justificar de dónde salió el dinero, no se le está vendiendo, no se le está haciendo ningún tipo de transacción. Totalmente falso. La derecha miente. La oposición engaña. No hace nada, no tiene ningún documento para poder salir adelante, no tiene un proyecto de vida, un proyecto de ciudadanía. Y allí es donde vienen los engaños. Cada vez que el gobierno hace algo importante, transparente, para luchar contra las mafias, los paramilitares y sus aliados, vienen los ataques. Es totalmente falso. Hay dos tipos de operación. Una operación en efectivo o con cheque y otra electrónica. La que es por efectivo o cheque son sobre la base de 200 dólares americanos. en ningún momento le van a entregar dólares. Le entregan lo que corresponde a pesos colombianos. Y cuando es electrónico, son una base de 300 dólares americanos y la entrega es en pesos colombianos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque la oposición había dicho que en tal cambio el gobierno estaban entregando dólares americanos y estaban entregando pesos colombianos porque nuestro problema para buscar la solución es la transferencia y el comercio en pesos colombianos. Eso está claro. Otra situación importante a destacar es que no hay ningún tipo de conspiración ni ataque al sueldo mínimo. Otra equivocación de la derecha opositora en Venezuela es que vamos es apoyar casualmente a las personas que tienen sueldos mínimos o un sueldo que no represente una gran ganancia en Venezuela. A ellos va todo el apoyo. Además, todas las transacciones son de personas naturales. No son personas jurídicas no es beneficio a un empresario un industrial a un comerciante en este momento es el apoyo de la persona para que le rinda su dinero y evite ser o caer en las trampas de la mafia que hay en frontera con los venezolanos. Ahora, gobernador, un tema fundamental y es neurálgico y ha sido histórico así, es el tema del combustible, el contrabando de extracción. Anunciaba recientemente el presidente de la República 20 nuevas casas de cambio para Tachir, Azulia, incorporando también al Estado Apure y Bolívar, pero también estaciones de servicio. Nos gustaría saber el valor ahora en pesos de cada litro de la gasolina que se pone a disposición de si el presidente de la República es la mejor del mundo y el mejor precio a nivel internacional y cómo ha sido el mercado porque por allí habían publicado en el Twitter alguna fotografía de estas estaciones de servicio completamente inhóspitas que estaban desalojadas que no había ningún tipo de demanda al combustible que se está vendiendo en las estaciones de servicio a precio internacional. Hay que destacar lo siguiente la gasolina colombiana está al frente la gasolina más barata del mundo que es la venezolana pero con elementos importantes que hay que destacar la gasolina costosa en Colombia pues es de 87 octanos en cambio Venezuela es de 91 y 95 los que estudian los tipos de gasolina se dan cuenta y comprueban que pocos países tienen gasolina a 95 octanos y esa tiene Venezuela es la gasolina ecológica ahora bien ¿cuánto cuesta hoy un litro de gasolina en Colombia? cuesta 1660 bolívares el litro de 87 octanos en Venezuela cuesta un bolívar el litro de 91 octanos esa es la segunda lo que tiene que ver con el diésel que es muy codiciado en Colombia ella se llama ACPM aceite aceite combustible para motores cuesta 1240 bolívares el litro y en Venezuela cuesta 0,048 bolívares el litro ahí está el problema la dificultad y todas las situaciones de frontera del tema de la mafia de los sicariatos de los paramilitares pasa por el tema del combustible eso da más que la droga eso por supuesto es un elemento que es protegido por personeros en la frontera y que hace un daño terrible al país por eso que el presidente Nicolás Maduro ofrece a Colombia la venta de combustible de 91 octanos y 95 en peso colombiano más barato sobre todo transparente nos quitamos la mafia encima nos quitamos la inseguridad y Venezuela recibe dinero que se va encontrando para Colombia no hemos podido encontrar el presidente ha pedido usted lo ha podido anotar hay su llamada telefónica con el objeto de que venga Colombia a mesa de trabajo para hablar no solamente del combustible sino también del lubricante de producto de la petroquímica que le queremos vender y fortalecer las ciudades comerciales que están en frontera en la zona económica de frontera de Pedro María Ureña y del municipio Bolívar muchas cosas hacemos pero debe haber una conciencia de los venezolanos y las venezolanas para poder ayudar y atender ese llamado afectuoso respetuoso transparente y de buen comercio del presidente Nicolás Maduro con la República de Colombia bueno ahora 7 y 19 minutos tenemos que hacer la pausa hay muchos temas más que tenemos nos gustaría abordar con ustedes luego de la siguiente pausa la hablamos obviamente nos invitamos a que continúe en sintonía que exprese su opinión a través de las redes sociales casa de cambio estaciones de servicio el tema fronterizo y sobre todo las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela ya venimos con más 7 y 24 minutos de la mañana seguimos en la pauta de hoy la pregunta que lanzábamos al inicio tiene que ver con el tema que se está conversando con el gobernador del estado Tachira considera que el gobierno de Colombia está promoviendo está promoviendo el contrabando y ataque a nuestra moneda de que manera tiene que actuar Venezuela varias interacciones ya la hemos tenido hasta esta hora José Medina nos dice hay que anular el convenio cambiario que se tiene con Colombia para eliminarle el apoyo a Dollar Today también nos dice Elías Cabeza Colombia nunca ha estado a favor de las políticas fronterizas mientras no se vea afectada cuando se afecta sale a su defensa también nos dice R. Rondón el gobierno colombiano siempre ha estado dependiente de los intereses gringos que los de nuestros pueblos Sapegato se expresa la gente a través de las redes sociales recordemos que Barri estaba conversando hace minutos en la parte anterior con quien tenemos el gusto de seguir durante estos últimos minutos el gobernador del estado Táchira José Vielma Mora también hablaba y ya para casi irnos al corte sobre las estaciones de servicios gobernador quisiéramos fortalecer y reafirmar justamente cómo ha sido este proceso en cuanto a el tema de la venta de combustibles en peso pero si el ejecutivo nacional o por lo menos el gobierno regional busca ampliar estas medidas a lo largo de nuestra frontera con Colombia cómo va a ser el gobierno regional para fortalecerlo y para poder digamos garantizar que deje de salir a través de vía de contrabando de extracción nuestro combustible Verónica buenos días bienvenido tu pregunta es muy interesante hay que manejarla con mucho cuidado y como la mejor con cuidado la vamos a manejar con las leyes efectivamente el gobierno de Colombia ha hecho leyes para perjudicar y de alguna manera promover el contrabando yo quiero permitirme en tu programa leer algunos decretos de Colombia que establecen elementos para promover el contrabando en Colombia por ejemplo artículo 1 del decreto 2195 ley 618 del año 2001 establece el artículo 1 que Ecopetrol podrá ceder o contratar total o particularmente con terceros la importación transporte almacenamiento distribución o venta de los combustibles pero el artículo 6 dice un tercero es definido como toda persona natural o jurídica debidamente registrada por el ministerio de minas y energía de Colombia pero el artículo el decreto 4236 del año 2004 en su artículo 1 dice lo siguiente aplicación exclusiva a los combustibles líquidos del petróleo que se introduzcan desde la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 5 dice lo siguiente centros de acopio deberán estar ubicados en sitios aledaños al paso o cruce de frontera de los municipios San José de Cúcuta Los Patios Puerto Satander y Villa del Rosario habilitados como lugares de ingreso por la DIAN y la DIAN es la dirección de impuestos de aduanas nacionales de Colombia es como decir el señal hay otros decretos 2338 2339 etcétera del año 2004 que están colocados uno frente al otro por ejemplo departamento de La Guajira es con Zulia departamento de Nota de Estander es con el Táchira pero este que está aquí es importantísimo permítame leer esta ley ley 1762 del año 2015 artículo 7 favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o su derivado hidrocarburos o su derivado que haya ingresado al país ilegalmente o que se hayan descargado en lugares de arribo sin cumplimiento de la normativa aduanera eso lo establece Colombia y por supuesto hay una promoción podríamos decir con mucho cuidado diplomática para tener combustible de alta calidad muy barato y poder abastecer sus vehículos en Colombia pero hay algo importante el día de ayer el periódico de la opinión de Cúcuta establece que por lo menos hay 125 mil vehículos con placas venezolanas en el departamento del norte de Santander producto de años de contrabando vehículo por supuesto de buena calidad muy barato pero que tenía la oportunidad de venir a Venezuela con plaga colombiana a cargar de combustible el más barato y el mejor del mundo eso nos acaba los segundos en este programa pero nos gustaría la invitación final tomando en cuenta el anuncio del presidente de la república las casas de cambio de estaciones de servicios de esas 20 casas de cambio y 11 estaciones de servicios cuántas van a ser en el estado Táchira y el tema del paso fronterizo cómo se ha agilizado en las últimas jornadas primero que el paso fronterizo ocurre permanentemente en este momento tiene cerrada la república de colombia la frontera al no permitir el paso de vehículos a Venezuela el gobierno está insistiendo que se pueda aperturar la frontera con respecto a la casa de cambio hay tres en el estado Táchira deben venir cuatro mapas ser siete y en el aspecto de la lucha contra el contrabando hemos sido muy férreos muy severos el señor general de división Carlos Llanes Figueredo y su equipo todos los días captura entre ocho mil a 22 mil litros de combustible diario en frontera porque es un delito muy lucrativo que es favorecido en la hermana de la república de colombia muchísimas gracias gobernador José Gregorio Vilma Muero un gran abrazo para toda la entidad para todos los tachirenses y obviamente para todo el equipo de trabajo de la gobernación así que van a haber siete casas de cambio estaciones de servicio prestas a el gobierno de Colombia el pueblo colombiano mejor dicho para el buen servicio obviamente la mejor gasolina al mejor precio internacional para hacer